Cantaba el Rey David A las muchachas conmigo Se las cantamos aquí Despierta, Rubén, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió Soplale Mordida 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 Muerte Ya, hombre Leve No, venándole Muerte Leve nomás No se hace Leve No se hace Leve 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 Muerte 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 Tengo miedo